Enrique con HDI, Capriles con C de Camino, Capriles Gadovsky Venezuela ya escogió el camino triunfador El camino del progreso para nuestros hijos El camino de la Venezuela que todos queremos El camino de la Venezuela en democracia Hay un camino, hay más esperanza Hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Hay un camino, todos dan confianza Con Capriles Gadovsky, el progreso es el plan Venezuela, se montó en el autobús del progreso Ese es mi Venezuela Venezuela, se montó en el autobús del progreso Hay un camino, hay un camino Hay un camino, hay un camino Hay un camino, hay un camino Hay un camino Algo bueno está pasando Con Capriles Gadovsky, seguimos avanzando Y algo bueno está pasando Seguimos avanzando Y algo bueno está pasando Algo bueno está pasando El juego del destino, el que abre los caminos La fuerza del progreso eres tú Capriles Gadovsky Y algo bueno está pasando